Y Agustín bajaba, bajaba, bajaba Y yo traicionaba por su fallecimiento Y Agustín bajaba, bajaba, caballo Y lo traicionaba por calles de bravo Bonito caballo, que hay que estar Como era el rendido y a señas de hablar Bonito caballo, que hay que estar Como era el rendido y a señas de hablar Que precios era mi mano, cuatro árboles Pero en la frente este trono Y Agustín bajaba, bajaba, bajaba A ver a su amada que tanto quería Y Agustín bajaba, por donde él sabía A ver a su amada que tanto quería Y un amigo de él con mala intención le dio una estocada en el corazón Y un amigo de él con mala intención le dio una estocada en el corazón Su mamá le decía ¿Qué tienes, muchachos? que la gente nos llamó a su amada que tanto quería Ese es pelado con Geranga Seba cobrada, dice, te caiga, falso de verga No le hagas gasoline y edita El Mañonso. ¿Dónde lo mataron? ¿Dónde lo venaron? ¿Dónde lo mataron? ¿Fue en una cantina? ¿Dónde lo velaron? ¿Fue en casa? ¿Fue en casa? ¿Fue en casa? Muy en comedia la mujer lo veo tirado. Le conoce una colcha arriba y dijo ¡No te vayas de un ranquéado! ¡No hay dede cuando vayas! Calle Matamoros, por donde él paseaban. Mataron a HP, caudaron el tomón. Calle Matamoros, por donde él paseaban. Mataron a HP, Palomita blanca, piquito dorado, murió en su caiga y por el amado. Palomita blanca, piquito morado, murió en su caiga y por el amado.